Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video vamos a aprender a cómo insertar imágenes dentro de un mapa. Yo tengo acá un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, vemos acá, yo tengo el mapa de Colombia donde he representado ciertos lugares, ciertos departamentos con imágenes que representen dicho departamento. Entonces, acá, por ejemplo, vemos y acá en la parte de abajo, lo que es la parte del Amazonas, he recreado o insertado esta imagen donde muestra el río Amazonas, parte de la selva, lo cual creería yo que pues está bastante bien. También, obviamente, el diseño, la creatividad, la sombra, los contrastes, la saturación, etcétera, etcétera. Pues sí, cada uno de nosotros, la creatividad de cada uno de nosotros le daría un mejor toque, digámoslo así. Entonces, yo lo que voy a enseñar es simplemente a cómo insertar las imágenes dentro, en mi caso, dentro de cada departamento o dentro de cada región o lugar del mapa. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer entonces es a crear un espacio de trabajo nuevo. Yo estoy utilizando Photoshop o Photoshop, la versión 2019. Voy a ir a Archivo, Nuevo y vamos a crear, en mi caso, en mi caso, usted puede hacerlo del tamaño que usted desee o del tamaño que usted quiera. Yo lo voy a crear de 1920 x 1080 píxeles con una resolución de 300. Perfecto. Voy a dar un clic en Crear y, por supuesto, que vamos a necesitar los mapas o el mapa. Vamos a necesitar las imágenes. Yo ya eso lo tengo listo, preparado. Voy a ir a Archivo, voy a ir a Colocar Elemento Incrustado y voy a buscar aquí, entonces, la imagen del mapa va a ser la primera que voy a insertar y voy a dar un clic, la selecciono y clic en Colocar. Claro que usted la puede arrastrar, la puede importar, etcétera, etcétera. Doy un clic en Aceptar o Enter. Perfecto. Como les decía, la creatividad, los colores del mapa, pues, si usted puede, a su propio gusto, a su propia creatividad. Perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues, a identificar las áreas que vamos a representar. Por ejemplo, yo voy a empezar con el departamento de Arauca, que sería este lugar. Si usted no conoce a Colombia, entonces, aquí está el departamento de Arauca, que es en el cual yo vivo. Perfecto. Vamos a seleccionar aquí en este panel, o no sé dónde usted lo tenga organizado, si usted nunca ha abierto Photoshop y es la primera vez, entonces, lo va a encontrar acá. Vamos a seleccionar la herramienta Pluma. Perfecto. Pluma, que es la primera opción. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ir dibujando, digámoslo así, a ir dibujando el área o el departamento que nosotros deseamos rellenar. Miremos que acá en la parte superior, tenemos que tener en cuenta que diga Forma. Perfecto. Que diga Forma. Listo. Ahí está Forma seleccionada. Listo. En Trazo y Relleno, por el momento vamos a dejarlo así. Aquí todas estas opciones, usted puede irlas trabajando. Si quiere que su forma o su línea, su trazo sea punteado, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar tal como está por el momento. Y listo. Y aquí con, digamos que con mucha paciencia y calma, tenemos que ir dibujando o calcando el mapa tal como lo dibuja en el mapa original. Yo voy a dibujarlo acá rápidamente. Perfecto. Entonces acá viene, acá viene. Obviamente no me va a quedar por el momento tan perfecto. Y vamos a terminar donde iniciamos. Listo. Nos quedará, digamos que de relleno transparente. Transparente. Para que no funcione, tenemos que ir acá donde dice Trazo. Y vamos a elegir el color que dice Color Uniforme o Color Negro. Perfecto. Y ahora el trazo tiene que quedarnos así, como una mancha negra, un color negro. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir a donde tenemos las imágenes y obviamente que ya tendremos identificadas las imágenes. Aquí tengo la que corresponde a Arauca. Simplemente la arrastramos y o como usted quiera insertarla. Yo la voy a arrastrar y la voy a soltar. No interesa el lugar donde caiga. Perfecto. Ahí ya está la imagen de Arauca. Ahora, ya puedo dar un clic acá en la parte superior de Aceptar o Enter para que la imagen caiga en el documento en el que estamos trabajando. Ahí vemos entonces. Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? En mi teclado, estoy utilizando Windows. En mi teclado voy a presionar la tecla AL. AL, AL y miremos, estoy ubicado en la capa que corresponde a Arauca, la imagen que acabé de insertar, la foto. Y por debajo está la forma. Perfecto. Entonces, voy a presionar AL y voy a dar un clic hacia donde está la forma. En este caso hice forma 1. Perfecto. Y la imagen automáticamente se ha insertado en esa forma. Si nosotros damos un zoom a esto, miremos que aquí ya no está de color negro, sino que ahora tiene una imagen. Esto puedo darle CTRL-T. Perfecto. Y puedo reducir la imagen, que ya la imagen está por dentro de la forma. Y presiono AL. Estoy utilizando Photoshop 2019. Presiono AL. Perfecto. Y voy a encajar la imagen donde, pues, represente mejor, digamos, en este caso, el departamento. Perfecto. La arrastro, la voy ubicando. Usted lo ubica donde usted desee. Perfecto. Con unas buenas imágenes en 3D, nuestro mapa quedaría excelente. Yo voy a ubicarla ahí, que se alcance a ver Arauca. Perfecto. Damos un Enter o clic en Aceptar. Listo. Ahora, si yo doy un zoom a esto, miremos que ya no está de color negro, sino que ya hay una imagen dentro del departamento. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Otro ejemplo. Voy a ubicarme acá en todo el área que corresponde al Amazonas. Voy a... Acaba perfecto. De pronto no me quede tan perfecto. Tendríamos que, con mucha paciencia, vuelvo a repetir, calcar el mapa prácticamente. Y como siempre, vamos a terminar donde iniciamos. Listo. Ahí recordemos entonces que, ¿por qué lo trabajo sin relleno? Porque, pues ya por experiencia, se me crea un contorno negro acá alrededor que no me deja trabajar. Entonces, por eso, primero lo hago sin relleno. Recuerden siempre trabajar en forma. Relleno, sin relleno. Trazo. Vamos a trazo. Y elegimos el color negro. Perfecto. Tiene que quedarnos así. Y ahora sí vamos a buscar nuestra imagen que corresponda a lo que queremos. Y yo la voy a arrastrar. La llevo hasta la aplicación. Y la suelto. El lugar no interesa en donde quede. Perfecto. La soltamos ahí. Y listo. Aquí damos un Enter para validar. Y ahora recordemos que, ubicados en la imagen, la forma tiene que quedar por debajo. Vamos a presionar Alt. Les recuerdo que estoy trabajando sobre Windows. Presiono Alt en mi teclado y sobre la forma que dice 2. Perfecto. Y ahora ya ha encajado. Miremos que ya encajó dentro del departamento que corresponde al Amazon. En mi caso, vuelvo a repetir. Miremos que no me quedó tan perfecto. Obviamente que con mucha paciencia y mucha calma, pues, vamos dibujando. Vuelvo a repetir el mapa punto a punto. Vamos a presionar Control T. Para, obviamente, redimensionar la imagen al lugar donde queremos que aparezca. Entonces, por ejemplo, creería que ahí está bastante bien. Damos un Enter. O validamos. Perfecto. Miremos. Miremos entonces ya lo bien que se ve. Perfecto. Yo puedo utilizar imágenes 3D que se vería muchísimo mejor. Listo. Vamos a hacer un ejemplo más. Esta forma yo puedo renombrarlas para no equivocarme. ¿Cómo las renombro? Me ubico sobre, en este caso, forma 2 que corresponde al Amazon. Doy doble clic y voy a ponerle forma, por ejemplo, a Amazonas. Perfecto. Doy un Enter para no equivocarme y no enredarme porque al ser un mapa, pues, tiene... Tendrá muchos departamentos dependiendo su país. Perfecto. Y entonces va a ser, digamos que un poco confuso a veces organizar todo lo demás. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta opción, que si mi geografía no falla es Casanare. Perfecto. Vamos a ubicarlo acá. Voy a dibujarlo rápidamente por acá para que miremos una vez más que esto yo lo puedo hacer con todo, absolutamente todo el mapa. Y recordemos que siempre terminar donde iniciamos. En el punto donde iniciamos. Listo. Recordemos que en el trazo, entonces, color uniforme o color negro. Perfecto. Para que todo nos quede color negro. En mi caso, en mi caso, miremos que me está trabajando, me está trabajando por debajo de Amazonas. Perfecto, porque yo he estado ubicado en la imagen, he estado ubicado en forma Amazonas. Tendría que correr esta capa, entonces, por eso me está quedando así. Listo. Ahora sí, vamos a quitarle ese enlace que me indica que está sobre el Amazonas. ¿Cómo lo quito? Si aquí miramos, hay una flechita hacia abajo que me indica que está enlazado con o está dentro del Amazonas. Bueno, importante que me haya sucedido esto. Presiono ALT otra vez y miremos que ahora aparece una flechita como con una barra inclinada ahí, indicándome que va a quitar, digamos, que ese enlace. Doy un clic y listo. Miremos que ahora sí cambia a color negro automáticamente, porque lo estaba haciendo sobre el Amazon. Es importante tener en cuenta todos estos detalles, que si no, no funcionan, no es porque no funcionen las opciones, sino porque debemos de tener en cuenta las capas, el orden de las capas. Ahora sí, arrastramos la imagen. Había dicho que si no me falla mi geografía, eso es Casanare. Vamos a arrastrarla. La soltamos. Perfecto. Podemos dar menos un. Listo. Para mirar bien. Presiono. Ahora sí, doy un Enter o valido esa imagen. Presiono en mi teclado AL sobre la forma 2, que sería Casanare. Perfecto. Recordemos que podemos cambiarle el nombre. Entonces, forma, por ejemplo, Casanare. Doy un Enter. Voy a ampliar esto un poco. Perfecto. Y voy a presionar Control-T. Listo. Ahí lo tenemos. Ah, estoy ubicado en la forma. Tengo que ubicarme en la imagen que corresponde a Casanare. Listo. Voy a dar menos un. Y ahora sí, presiono AL y empiezo a redimensionar la imagen donde yo quiera que encaje. Perfecto. Entonces, ahí va. Podemos irla corriendo acá. Y vean que toda la imagen, pues, ya trabaja, digamos, que internamente de la forma. Perfecto. Entonces, lo importante, creería yo en este caso, que se mirara, pues, la bandera y lo que los identifica a ellos. Perfecto. Entonces, ahí ya lo tenemos. Lo validamos. Y listo. Y así sucesivamente yo puedo rellenar todo un mapa. Cualquier mapa. O no solamente un mapa. Una imagen. Puede ser que yo quiera representar con diferentes imágenes, diferentes opciones, etcétera, etcétera. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvide suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes.